¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Venía a funarme al funado y al hinchado, pa. Pero vi que... ¡Ay! Está la cúspide del pantano, perro. ¿Creen que pueda? Si muto al pendeje ese que es contra... Contra Acus y se vuelve contra... No, espérate. Es contra Acus y rojos. Y ese güey no es Acus, es blanco. Ok, se olvida el plan. Vamos a darle a super regalo de X. O sea, yo creo que querían poner este... XD, pero se les... La cajetearon, pa, y lo pusieron al revés. ¿Qué será, güey? Es demencial y vale 300, eh. Es demencial y vale 300, banda. Algo me dice que son enemigos blancos, pa. Te lo juro, güey. El huevo me está punzando, pa. Y cuando eso sucede es porque son enemigos blancos. Pero bueno, vamos a ver. Es que me está haciendo así el huevo. Así me está haciendo, pa. Está brincando. No mames, esa madre mete algo, ¿no? Gracias. No, pendeje. Esa madre mete algo, ¿no? O sea, esta cabezota ataca, men. Te ataca, güey. Ah, te dije que eran blancos, banda. No mames, es un pato. Ok. Inga, tú. El hipopótamo premium, el hipopótamo Gucci. Vete a la ñonga, pa. ¿Qué será esto? A ver. ¿Ese güey es metálico o qué era? Ni sé, men. Quiero sé... No sé, men. Eh, perro. Sé. No, ya pues. Este... Traigo a Cronos, güey. Ni había visto. Necesitamos, obviamente, algo fur... Ese güey no me acuerdo si es metálico o qué es banda. Dirá, güey, el conejo me está pateando. Ahora sí, perro. Atrévete a patear a una dama para que acabes bien funado en Twitter. Güey. Ok. Ese güey sí será metálico, pa. No traigo críticos ahora que... No manches. No manches. Tengo bigote. No traje críticos, güey. No traje críticos. Y esa cosa tal vez sea metálica, ¿eh? Porque es de oro, pa. Ok, ok. Ah, tal vez no. Tal vez no. Ya mamó. Ya mamó. Ok, ok, ok. Voy a poner una... ¿Qué pasó, güey? Ahí alguien me atacó. No, fue la base. Y si ataca la base, güey. Vete a la ñonga. No mames. No mames. Tengo bigote. ¿Qué es eso, pa? Ok, otro pato, otra vaca premium. Y un güey que va haciendo acrobacia, güey. Oh, wow, wow, wow. Juego. Cuerco, truco. ¿Y es todo esto, pa? Neta, esto ya es todo, men. Soy demasiado poderoso ya para este juego, güey. La tengo demasiado grande ya para este juego, pa. Güey, ir a crono no está stuneando a nadie, güey. Porque no son de colores, men. No manches. Neta, esto ya es todo, pa. Mínimo espero otra explosión y que salgan más enemigos, pa. Ojo, salió un otaku. Ya valió madre, güey. Huele bien feo. Orlando, pero si tú también. Lo sé, güey. Lo sé, güey. Yo también sé cómo huelo. Ya fue todo, men. No mames. Ni los otakus pudieron contra nosotros, banda. Se les olvidó traer la Death Note para anotarnos, güey. Se les olvidó traer la... ¿Y qué daban, güey? Ni vi que me dieron, pa. No vi que me dieron, güey. No vi que me dieron, güey. Ciudadela de zombies, banda. Esa tengo ganas de volverlo a intentar sin me agarrar, así. ¿Eh? Para humillarme otra vez. ¿Qué más? Reto legendario. La foca. Desafío de septiembre. Desierto de Ashriní. Banda, llevamos bien alto rato sin darle a los desiertos, güey. Y zona de la arena ardiente del Cepso 7. No, eso lo dejamos para cuando no hay eventos mejor. ¿Qué más hay, pa? Está la reina y el hinchado, pero... La cúspide del pantano, güey. Necesito a mi osito zombie, men. Necesito a los ositos zombie, pa. ¿Qué se ocupaba aquí? ¿Qué se ocupaba aquí, men? ¿Condiciones? Normales, raros, mega raros. Creo que ya tenía un equipo más o menos para esto, pa. Creo que ya tenía un equipo más o menos para esto, pero ya ni me acuerdo, men. Y ahí tengo a la Casli, guacho, que sirve bastante Gucci, eh. Pero bueno, vamos a ir probando contra el funado y el hinchado, pa. Vamos a ir funado contra... A ver, pensemos, men. Usemos la cabeza. Ya nos hemos pasado al funado. Que de hecho me costó un huevo, así que es peligroso. Es peligroso. Entonces necesitamos algo para el hinchado, pa. Que el hinchado es el pez azul, men. El globo. Y para eso lo único que hace falta, según yo, son cosas que hagan a lo desgraciado de daño. Este... ¿Cómo se llaman? Ah, ah, ah. Que hagan a lo desgraciado de daño a aliens, güey. Porque el puerco cada vez que le haces daño rebota. A ver, con esto me pasé el... Sí, con esto me pasé el hinchado y el pendeje. No, la reina y el pendeje. Entonces necesito acomodar esto para que haga la desgraciado de daño, pero a los aliens, pa. Ahorita vengo. Ok, vamos a irle dando, pa. A ver qué tal va. Este, no te voy a enseñar qué me puse. Ahorita te digo. No, espérate, esto no es, ¿o sí? No, pendejo, esto no es. ¿Dónde estoy? Esto no era, pa. Esto no... Me engañé. Ah, perro, me engañé. El funado y el hinchado. Esto hice... El problema, ¿saben qué es, banda? Que de por sí el funado me costaba un huevo. Entonces ahora imagínate el funado y otra cosa, pa. Y el hinchado está difícil, eh. Yo pensé antes que... No traje al Pizzi, men, al Pizzi Rojo, si es cierto. Traje a Gaia. ¿Qué creen que sea mejor, banda? Para ser... Inga, tú ahí viene ese güey. ¿Qué creen que sea mejor? ¿El funado? Digo, Gaia o el Pizzi Rojo, pa. Porque Gaia es que mete unos guamazos bien perrones. Pero el Pizzi Rojo, pues, va a aguantar más, ¿no? Y también va a meter unos guamazos bien mamalones. Entonces la tengo medio compleja, pa. La tengo medio chueca, no sé... Ajá, o sea, la situación. Y también la ver... Ajá. Vamos así. Otra cosa que me acordé es que Ganglion es fuerte también contra zombies. Así que ayer la cajeteé. Pude haberlo traído, pa. Pude haberlo traído a la batalla de ayer y se me olvidó. Así es el pedo. Ya se me olvidó. A ver. No sé muy bien cómo tenía que jugar esto, güey. Ya se me fue el pedo, men. Ya se me fue el pedo. No me acuerdo. Ponemos esto. Hay que ir poniendo... Esta... Inga, tú ahí vienes ahí, güey. Hay que ir poniendo gisos. Por eso les digo que hay que ir poniendo... ¡Fuego! Otra vez se me olvidó la ráfaga sagrada. Pero sí hubiera servido, ¿eh? Porque como se dan la torreta, no nos sirve contra el... El hinchado, men. Porque nomás lo hacemos que rebote. Entonces sí hubiera servido la ráfaga sagrada. Todo pendeje como siempre. Que no se pierdan los valores de estar pendeje. Pa. Que no se pierdan esos valores tan bonitos. Arre. Cuin, cuin. Me ocupo que los gisos se ponen esas vacas, men. Angelicales. Cuin, cuin, cuin. Vamos, gisos. Eu confío, fuchito. También necesito más varo, guacho. Dinga, tú se funaron ese, güey. Necesito más varo para, pues... Ajá. Espérenme, 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 espérenme. Vamos a seguirle dando, banda. Vale madre la vida, güey. Pinche ruidazo por todos lados, güey. Pero ni modo. Ni modo. Así toca, pa. A ver. Tenemos varios problemas en esta partida, banda. Y te voy a confesar, güey. Que no he podido tirar ni un pinche mega raro. O sea, ¿entiendes eso, pa? Yo sin mis carritos no soy nada. ¿Y qué eres sin el traje? Le decía. Soy un pendejo. Ajá. ¿Cómo le decía, güey? Al puerco este del Iron Man, ¿verdad? ¿Y qué eres sin el traje? Soy un filántropo experto en sexo. Este, me la jalo tres veces al día, güey. Y en el desayuno, la comida, la cena y todo el pedo. Así soy yo de cap. Así decía, güey. Te lo juro. Era un capo ese. ¡Fuego, fuego! Así salvamos un poquito a la niña Pizzi, pa. Y a todos. ¿Viste ese fuego, pa? ¿Viste ese fuego, güey? Ok, ok. Perfecto. Me interesa mucho poner al güey pato. Porque el pato se funa a lo que sea que le dé, ¿eh? A lo que sea que le dé, banda. Se lo funa directamente con zombie killer, guacho. Es una pichy bestia ese vato. Niña Pizzi, no te dejes funar, porfa. Este güey es un alien. Digo, un zombie. Tú puedes contra esos, men. Perfecto. Te estoy diciendo, güey, niña Pizzi, go. Ahorita lo que quiero es poner a los otros pendejes. Al, al, ajá. Ajá. Quiero poner al ganglion y al pato. Ahí va el pato, ahí va el pato. Perfecto, banda. El pato funa todo como todos sin usar pastillas, ¿eh? El pato funa de todo, banda. Y luego ya el ganglion que le va a meter un chingo de daño. Pero ese, ese... Pues ya es como que el último, ¿no? Creo yo. Mira, güey, el pato tiene el camino limpio, güey. Le va a acomodar unos pinches guamazos, güey. Le va a acomodar unas chupadotas de pin... No, no es cierto. ¿Qué le pasaba al enfermo, güey? Ok, ok. Viene un cacadrillo. ¡Fuego, fuego, fuego! Salvamos ahí un poquito a todo. Inga, tú ahí viene ese, güey, banda. Ya valió, ñonga. Ahí viene un pinche ángel, guacho. Esos como me caen gordos, pa. Me he tenido desgraciado de daño. Se funaron a la... Se funaron a la niña Pizzi, güey. Los pendejes ángeles esos, men. Los ángeles azules. Pero no son azules, pues. Son blancos y así, güey. Cui, cuy, cuy. Inga, tú, inga, tú. Yisos, yisos, yisos. Los hagan paro, pa. Ándele, perro. Le dio al güey ese. Mamo, el pato, güey. Es que el pato, güey. Los ángeles como pegan, eh. Pinches ángeles. Mierdas, me cae de burro. Yisos, yisos. Chinguenselos, pa. Ok, pero sea como sea el yisos. Está haciendo una chamba bien perrona, guacho. Sea como sea el yisos. Está rifándome. Y ahorita que podamos poner al ganglion. Va a ser lo desgraciado de daño para ese güey. Y ya es justo lo que quería, banda. Que se me acercara el puerco, eh. Porque mientras más se me acerque, más me prende. Digo, más rápido va a llegar el ganglion a hacerle el sepso. Cui, pa. Ahora lo que me gustaría es que ese pendeje cacadrilo, men. No se pasara de burger. Tiramos un guchillo de allí de repente, pa. Ahí va a atacar, banda. Ahorita va a ser momento ganglion, eh. Momento ganglion. Corre, 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 corre. Perfecto, 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 perfecto. Y cuando vaya a hacer su ataque, pa, tenemos una torretilla lista. Ok, ese daño va a ser muy bueno, eh. Ese daño va a ser muy bueno, güey. Ese daño va a estar. ¡Fuego, fuego! A ver si hacemos que... Perfecto, el gorila no se hundió. Perfecto, ganglion, chingatelo. Cui, cui. Ahí está. Grande, ganglion. Lo malo es que viene la foca. Lo malo es que la foca, ya saben cómo ayer casi me fue una, men. Ya nomás nos tenemos que preocupar por la pendeje foca, pa. Ya nomás nos falta la pendeje foca mierder esa. Cui, cui, cui. Y con eso estaríamos del otro lado. Dime que le das, guacho. Dime que le das, galla, 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 galla. La foca, la foca, la foca, la foca. La foca hija de tu... Foca mierder, pa. Foca, foca, pendeje. Foca hija del rábano, men. Ahí está, empujadita, men. Empujadita, empuja. Se va a parar, se va a parar, güey. Lamento informarle a todo el mundo que se va a parar esa puerca. Ve, ira, güey, el ganglion sí se ralentiza, güey. Qué pendeje, pa. Qué pendeje el ganglion. Ok, ok. Tengo miedo a las focas, van. En este precioso momento lo único que me da preocupación es la pendeje foca. Y me gasté la de la pérdiga mal, eh. Me gasté la foca, men. Ahí viene la foca. Inga, satú mal. Y ahí viene un ángel. Me preocupa el boss final, banda. Me preocupa la pendeje foca, eh. Lo único que me está preocupando en este momenting es la focation. La focation mierder. Cui, cui, cui. Vamos, pero... Ok, mamo la foca. Mamo la foca. Agradecido con el de arriba. Y el puerco este ya debería... Güey, el ganglion sí... Ándale. Mamo, mamo. Oye, qué fácil, eh. Oye, qué fácil, guacho. Qué fácil. El ganglion no sabía que era... Sí, sí lo ralentizaba, güey. Después de su primer ataque ya lo anulan, eh. Pinche ganglion. Qué gran debilidad contra zombies tienes. Tienes ahí, guacho. O sea, si sos god y lo que quieras, pero qué pinche debilidad tan grande te cargas ahí, pa. No ser inmune a la ralentización, banda. Los que tienen inmunidad a la ralentización están pensados para este nivel, eh. Y el ganglion tal parece que no es de esos, men. Tal parece que no es de esas, pa. Tiene disfraz, banda. Es de esas morras, güey, que tienen un disfraz que por delante son una cosa, güey. Y luego por atrás son otras, son hombres. Me han tocado. Me han tocado. Como bien dijo un güey que vi en un video, banda. Pasaban dos morras y decía, una de esas es hombre. Y de la que es hombre, me toca. Así decía, güey. Ajá. Yo también quiero que me toque el nep, eh. Ok, banda. Planeta globo, te dije, güey. Es el... Creo que no lo podemos chingar a la primera, eh. Tú podrás no tener fe, pero hazme caso, güey. Creo que no lo podemos chingar a la primera. Jiji, hijo. No más que no sé a qué hora salía, banda. No me lo puedo funar a la primera, ¿verdad? Si no, ¿cómo le saco siete videos a este güey nomás? En la revancha, la próxima revancha y al final de... No, me rindo. Inga, tú vienes chingapa. Está re loco. Y cómo pega, ¿cu? Por eso les digo que... Que cada vez que lo empujemos, banda, nos va a funar. Entonces necesitamos, men. Que, Inga. Hasta este güey lo hace... No mames, no traje... No traje al... Ajá. No traje al marinero. Porque dije, no se ocupa. Y creo que ya mamó. Creo que ya mamé. Ok, ok. Niña pizzi, guacho. Mínimo para que le tanquee y se chingue al pendeje este. Vamos a poner un mensajero. Tenemos que chingarnos ese pato, men. ¿O qué es, güey? El pingüino. Tenemos que chingarnos al pingüino mío en este. Vete a la ñonga, pa. Creo que no lo pensé muy bien, eh. Nos atacan, pa. Nos atacan. Si tiro la torreta, vuelve a atacar, pa. Creo que no me conviene. Ok, fuego, fuego, fuego. Se la tenía que haber atinado cuando estaba rodando. Vete a la ñonga. Me va a partir el trasero, ¿verdad? Me quiere partir el trasero. Ok, ok. Nos funamos a los pingüinos. Mierda. No es cierto. Y ya está ralentizado. Perfecto. Vete. Mamé. Mamé, guacho. Mamé. Mamé. Mamé muy horrible. Está ralentizado, pa, pero de todos modos creo que llámame. Vete a la ñonga, güey. Esos pingüinos están bien chetados, men. No me acordaba de eso, eh. Están chetadísimos, güey. Pues, ¿cómo le hice pa' funar los g-gao chiquito? No, no creo. No creo. Ah, ¿sabes quién podría usar? Al de la motosierra, guacho. Se supone que ese güey es muy fuerte, ¿no? Y no va a ser que se brinque porque el mensajero está haciendo que nos brinque el güey. No sé si viste. Pero el mensajero está haciendo que nos brinque. A ver, ¿alienes? El mensajero, como da daño hacia atrás, Banda, está haciendo que nos brinque. Lo malo es que el mensajero también nos estaba sirviendo en el otro nivel, eh. En el nivel de este puerco. En el nivel del puerco este gordo gigante. Ahí también nos estaba sirviendo, Banda. Ya no nos va a poder ayudar allá. Quitar a Gaia. Quitar a Gaia. No, es que Gaia es daño contundente y masivo, ¿no? Yo creo que sería Simpa y, a ver, ¿alienes? Otra. Ya estaba, güey, porque lo puse de nuevo. ¿Alienes? Sería ponernos al... ¿Cómo se llamaba, güey? Y tú dirás, ¿por qué no te pones a este puerco? Tú dirás, ¿por qué no te pones a...? Acabo de... Ya me di cuenta que cometí un error, Banda. Ya me di cuenta que cometí un error, güey. Lo cometí, pa. Lo cometí. Estuve tirando de estos y tenía que tirar de estos para no hacerle mucho daño al pescado y que no me rebotara, güey. ¡Qué pendeje, pa! ¡Qué pendeje si la cajetiemen! Por cierto, ralentizar al pendeje ese funciona mucho, ¿eh? Ralentizar... La niña Pitsigode, entonces. Creo que este va a ser el equipo bueno, Banda, pero... Tendremos que hacer un segundo intento. Más vistas, pa. Ahí nos vemos, güey. Chao, chao.